Hola a todos, bienvenidos de nuevo a Ludic Play, bienvenidos a un nuevo episodio de Resident Evil 2 Remake Capítulo número 5 ya, donde hemos tenido un enfrentamiento contra un zombie mutante, no sé qué cojones era eso Parecía una especie de doctor, iba con bata, no sé, un tío que había mutado ahí, le había subido un ojo en el hombro, en la chepa Y nos dio algún susto por aquí, yo pensé que iba a ser más complicado, tampoco nos pegó tan fuerte Y menos mal que teníamos granadas y cosas de estas que nos podíamos defender cuando nos iba pillando Pero, ojo, porque cayó por ahí, pero es el fijo, fijo, fijo que vuelve Lo veremos por aquí de nuevo, seguro Seguimos por, en teoría, el pasillo, habíamos hecho lo de los medallones y nos íbamos ya por el subterráneo para salir de la comisaría No tengo muy claro que va a hacer esto Ah, estamos moviendo aquí Aquí al lado entonces, ¿no? Vale ¿Me ha dejado algo ahí? No No tengo muy claro qué hacen aquí Qué clase de fundición o... no sé si cayó por aquí abajo Y parecía que había alguien que nos ayudaba, decía, ¿no? Mira, alguien de escribir Vale, me gusta Me gusta, me gusta Vamos a darle por si acaso Eh, sí, 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 se lo escribí ahí, se vamos del tirón Eh, vamos a guardar Tenemos, eh, pólvora Que desde el momento la estoy guardando toda Para, eh, si pillamos La pólvora esa avanzada Para hacer cartuchos de escopeta Yo creo que nos va a ir mejor Tenemos solo dos balas Eh, pilla, pilla Pilla esto Por lo que puede pasar Nos ha ido bastante bien la escopeta Vamos a llevarla Y vamos a recargar Vale Esto estamos ya listos Pocas balas, ¿eh? Se van acabando La verdad es que hemos gastado muchas balas Algunas de más, ya sabéis ¿Qué le pasa? Ah, ¿sabrimos a la calle? Al parking Es verdad, que esto ha dado al parking Vale, susto, ¿eh? Porque está muy bien eso de solo mirar para adelante Si hay por detrás 200 zombies Te enteras ahora Vale Aquí tienen que haberlos Tienen que haberlos Buah Caraje Vale, está todo por ver En teoría Hay una puerta ahí Que supongo que estará Convenientemente cerrada Acertaste Cerrado Vale Por esta nada Hostia, espero que no salga Alguno de estos de... Hostia Vale Entiendo que habrá que levantar esto A ver El ticket Tenemos que meter el ticket del coche ¿En serio? Vaya Hostia No, no, no Chuchos, no Chuchos, no Mierda El retorno Vale Dios Ah, que estoy sin pistola Buenísima Claire ¿Quién eres? ¿Quién eres? Cuidado Ah, no Joder Los chuchos ¿Quién hay? Bájala FBI ¿Qué coño es esto? Lo siento Tres tiros Para montar a un perro Me sorprende que hayas llegado aquí FBI ¿Qué está pasando? Lo siento Es información confidencial ¿A dónde vas? Hazte un favor Deja de preguntar Y sal ya de aquí ¿No nos va a ayudar más? Y sale ahí tal cual Eh, vale Ah, pero hay luces ahora Echamos fuera aquí un voltio ¿Queda algo? Sí, sí Vamos a mirar esto primero Y ahora Ahora sigo A ver Tarjeta No Hostia Esto es enorme ¿Nos metemos por aquí? En vez de ir a buscarla Vale Esos son perros, eh Ojo Cuidado que hay más perros Madre mía Pues si ya más rápido Un zombie Oh No, 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 no Dios, sal ya Ah, que están aquí dentro Hostia Ah, vale Que son los perros policía No salgáis No salgáis Un segundo Un segundo Mira Genial Van a salir, ¿no? Hay otra puerta ahí Me voy a ir corriendo No me dejo nada No Hostia Pensaba que iban Vale Vamos a pasar por la perrera Ahí al volver seguro que habrán Chuchos esperando Vale Vale Esta reja No podemos levantarla, ¿no? Otra manivela Hostia Tú las manivelas ¿Qué hay aquí? Autopsia Wow No será este que se haya levantado Nombre del fallecido Justin Hanson Caucásico, 39 años Hombre Hallado muerto en la cama de la celda Las manos siguen cerradas Por el rigor mortis Que debería pasar pronto Es muy probable que muriera Tras apagar las luces Fallecido era conocido Era un conocido cleptomano Encarcelado en varias ocasiones Robaba hasta en la cárcel Aunque eso encajaba Con su diagnóstico clínico Vale Si ahora ha pasado ya el rigor mortis En las manos debe tener Algo Que nos va A ir muy bien Y que vamos a tener que Recoger nosotros Pero Igual ya no está este hombre Por aquí Aquí He señalado algo Ah, mantén Vale Hola A ver Levántese, señor Eh, la llave Diamante No, no Pílala, pílala Aunque te dé algo de Pañazo Ahí, 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 ahí Hostia, hay otro aquí ¿Queda algo por recoger? Ah, sí, sí Hay más cosas Pues vamos a esperarnos Hostia, es que aguanta este Vamos Otro más ¿En serio? Vamos No tiene cara Dios Joder, lo que aguantan Una planta En la morgue Muy bien Eh, pílala, pílala Vamos abriendo Se lo podemos abrir todos Bueno, yo soy ¡Ay, ay, ay! Hostia, cucaracha Eh, ya no la broma ¿Qué ha pasado? Nada, no quería salir Tampoco Joder Ah, viene una cegadora Venga, levanta ¿Lo puedo guardar de nuevo? Tira, tira, tira Ay, perfecto Entonces puedo ir abriendo todos Pues ya que estamos Minamos, ¿no? Nos ponía a jugar Nada Ahí, ahí Ahí te quedas Nada Vale, queda el último Oh, sí Cómo pataleaba ese, tú Nada Vale, está todo visto Hasta el zombie pataleando Ya hemos tenido que gastar Un poco de balas, eh Y volver a pasar por la perrera Que ahora fijo que van a salir Perros, pero Vamos, te lo digo ya Voy a hacer una cosa Voy a salir corriendo Tira, 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 tira No quiero pararme a verlo Vale, supuestamente Ha sonado aquí dentro, ¿no? O aquí al lado Vale, tenemos Una cerrada Ah, no Pero igual desde aquí se puede abrir, ¿no? No Está cerrada por los dos lados Y tenemos aquí Joder Más oscuro no puede estar, ¿no? Ah, práctica de tiro Eliminación del equipo Objeto a eliminar Llave del coche patrulla 74-39 Detalles Llave torcida No se puede usar Pero aún puede abrir el maletero En las puertas del coche Con los botones Anda Pues me sirve Caja Eh, la puedo examinar Hay algo dentro ¿Dónde está? Abre La llave está ahí Llave gastada Vale Card number 74-39 Hacemos tiro ahí al Tiro al pato Un mensaje de Mr. Raccoon ¿Cómo va eso, Peque? Soy vuestro colega Del zoo de Raccoon City Encantado Hoy quiero hablaros De algo muy importante para mí ¿Conocéis los populares muñecos De Mr. Raccoon? ¿No? Bien He oído que algunos chicos tradisos Lo usan para prácticas de tiro Y eso me pone muy triste Los niños buenos No harían algo así En la vida real, ¿verdad? Porque es muy Muy peligroso Así que no lo hagáis Eso es todo Nos vemos en el zoo Mr. Raccoon Eh, puedo ir ahí Espera, hay dos puertas A ver, primero No Ah, la llave de diamante Usa, usa, usa Vale Plantas ¿Eso? ¿Hay una planta? Y taquillas No, hay algo más aquí Ah, y debajo Rojo de pelúcula Pelúcula De película Vale Tenemos que volver a la sala de revelados Llama a alguien Dios Vale Vale ¿Quién ha chillado así? Sala de tiro Entro ahí Vale la pena Hostia Vale, no, no Si ya salen ellos Hostia puta Que aguanta esta gente Tú Que aguantan mucho Y se levanta la otra Ah no Le he pegado una patada Toma Ah, se levanta Se levanta Se levanta Que gasto aquí Es que Uff Me voy a quedar sin balas Espero que haya un buen saco de balas Ahí dentro ¿Cómo que ha salido? Tú no te levantes más Y tú Vale Tienes pinta que sí que se van a levantar Espero que haya algo aquí muy bueno Como por ejemplo Cartuchos Cuatro cartuchos Ya está Oh, se se ha puesto en azul ya Cuatro cartuchos Y la estatua del Le doy ¡Eh! Era un logro Mierda pues Antes he visto otra por ahí ¿No? La he dejado Un apachicidio Antes hemos dejado una por ahí perdida Se levanta, se levanta Voy, voy, voy Vale Ponía card number 7, 8 No me acuerdo 7, 4, 3, 9 7, 4, 3, 9 ¿Dónde pone? Ah, aquí ¿Qué hago? ¿La uso aquí fuera? No, no, no Esto no Mejor no Examinar No Ah, me decía los botones ¿No? Aquí ¡Hostia! ¿Qué es eso? Cuérdate de pistola Matilda Pero ya llevamos Una de esas ¿No? ¿Qué cojones? ¿Qué es eso? ¡Hostia! Apunta más rápido ¿No? Las puertas también se podían abrir No Solo un maletero Vale Vale Ahora la retícula Como que cierra más rápido ¿No? Parece Apuntar Mejor Ya me conocéis Vale No hemos conseguido la llave Voy detrás de la mujer esta ¿No? A todo esto Que igual es lo que debería haber hecho Vale El galaje está visto Ahí no Pero entiendo que es porque Nos faltaba esto Vale Hola Esta buena mujer No te levante ¿Hay algo aquí? Hombre Munición Mierda No tengo huecos No me jodas Ah La llave La llave está gastada Eh ¿Cómo me quito la llave? Dejartar Sí, sí, sí Ah Sí que se ponían dejartar Vale Pues Vamos finos ¿No? Madre mía Nos hemos fundido las balas Toma Qué rápido voy a recargar Plano 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 Mapa de la comisaría B1 Generador Ah Y aquí queda una puerta Vale No te levantes No te levantes No te levantes Oh, si la celda Está lleno esto Están encerrados Mierda Mierda Vale Uy Tú Estás por tan mal ¿Eh? ¿Qué habías hecho? Hola Ya, ya, ya Qué cara Qué ojos Está miedo, ¿eh? Es que están todos esperando, ¿eh? Paso de De abrir ninguna Aquí también No hay ninguna Aquí no haya nadie Este está aquí Esperando en la puerta Joder ¡Hostia! Que no me salga nadie Por aquí fuera Que me muero, ¿eh? A ver, están encerrados Yo entiendo que Salir no van a salir Si no Vaya mierda de celda ¡Hostia! Sí, hombre Sí, sí No tienes tu fe Voy a abrir eso Tengo abrilas todas ¿En serio? Hola ¡Eh! ¿Eh? Está vivo Por fin Un ser humano Hola, humano ¿Llevas mucho aquí? Bastante ¿Eres el único que queda? No Somos unos cuantos Buenas noticias Salvo que te envíe Irons ¿Airons? ¿Quién es Irons? ¿Aún está aquí? ¿Qué importa? Ojalá se lo hayan comido ¿Qué quieres decir? Él es el cabrón que me enteró Tendría un buen motivo ¿Quién es este? Iba a filtrar sus trapos sucios Supongo que yo habría hecho lo mismo Mierda Hagamos un trato Sácame y te daré esto No hay otra forma de salir de ese garaje Lo siento No puedo ¿Cómo que no? No puedo hablar con el jefe Pero será Mira Mira Los dos estamos atrapados O nos ayudamos El uno al otro Mierda Ya viene Que viene, que viene, que viene Que se lo venga No seas cabrón Necesitas esto Sácame de aquí ya No ¿Qué cojones? Atravesó la pared Hostia, lo he dejado A Matilda A Matilda Puedes apartar eso No sé qué ha pasado Ha sido tan rápido Te dije que te fueras No querrás acabar como ven ¿Lo conocías? Era un informante Con mucha información Para mi investigación Lo que decías, ¿verdad? Eh, no puedes seguir ignorándome Ojo, cuidado No sé ni tu nombre Soy Leon Kennedy Busca una salida Leon Mientras puedas Y hablaremos Me llamo Aida Pues tenía pinta de Matilda Supongo que trato hecho ¿Puedo abrir esta ahora? Ah, no No quiero abrirlas Todas O sea No Dios, qué cara Esto, qué coño es Falta alguna pieza, ¿no? Ah, Manivela Hostia Vale, Manivela Panel de la cárcel No hay energía en el panel Pero ¿Puede la persona que ha arreglado Cuanto antes? Supongo que todos lo sabéis Pero como el panel de energía De la cárcel Es fijo de narices Se necesitan piezas Del panel eléctrico Que ya nadie fabrica Debería haber algunas En la sala del generador Solo queda Una de las piezas Del panel eléctrico En la sala del generador El chico que ha venido A arreglar la campana De la torre del reloj Debería tener otra Así que quitársela Quiero decir Pedírsela Por favor El chico que ha venido A arreglar la campana De la torre del reloj Encuentra las piezas Hostia Joder Menudo voltio ahora A ver Con la manivela Paso de abrir esto No, no Paso, paso Claro, que entiendo Es que no lo quiero dar Se van a abrir todas Hay un huevo de zombies aquí Mal rollo Mal rollo, tú A ver Tenemos lo de la manivela Podemos ir ¿Jugamos de munición? 19 balas ¿En serio? Eso tengo 19 balas ¿Era por ahí? No quiero estar Se lo ha penetrado mejor Nadie ¿Dónde estoy yendo? Ah no, era del otro lado Era de dar toda la vuelta ¿Era de dar toda la vuelta? ¿En serio? Pero aquí está cerrado Vale Hostia Pero dar toda la vuelta Era pasar por Otra vez para perrera Sí, hombre Vale, van a salir O sea En algún momento Tenían que salir los chuchos Está clarísimo Eh, hay una Planta Azul Esta era la de El veneno Es verdad El veneno, el veneno Ah no, pero Es que vamos a tope De todo Nada Pues la dejamos Ahora cuando quitemos La manivela Hola chuchos Hola Portase bien Dios Que me va a salir En brevísimo Me va a salir los perros Vale Manivela Eh Usar Aquí podemos ir Hasta el generador Supuestamente ¿Y qué más? Nada Nada Una nota ahí Pero no se puede coger Mira Hierro verde Joder Tengo espacios Para pillar nada Ah, la manivela No se ha desechado Ojo Componente electrónico Encaja Llevamos muchas cosas ¿Dónde había Había un baúl Aquí O algo Es que no hay ¿No? Una puerta electrónica Todo esto Todo esto Tenemos que volver A coger las escaleras Del garaje Y ir abajo Te damos un voltión ¿No? Ahí dormí ¿Qué más tenemos por aquí? Hostia Pues esto es para arriba ¿No? No sé Que acabo de De tocar Son las puertas Estas Alto voltaje No sé qué Paneles ¿No? Ponía Panel número C Es que no sé Hay que hacer alguna combinación O algo No Igual solo puedo levantar Una al mismo tiempo A ver Yo voy a probar Hasta que esto se ponga en verde Esto no Esto sí No 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 Yo voy a todas Tú Todas en verde Y ya está No sé qué hace esto A ver En teoría parece que sale corriente ¿No? Esto amarillo aquí Tiene pinta que eso va a esa caja Bueno Sí que Pensaba que eran las puertas Tenemos que descartar algo En la putada Le damos muchas cosas Me sale mal Pero Tenemos que pillar Esa Caja de componente Oh Se viene una hierra verde ahí Vamos a pillarla Para combinar Y así hacemos espacio Vale Pilla esto Y ahora Combinamos Vale Dos curaciones Y la caja Dios A ver ¿Se puede abrir? Sí Bueno Un componente ¿No? Es lo que tiene que haber Componente electrónico Vale Y estamos a tope Aquí aún quedan cosas por ver Ah bueno El panel ese Pólvora Pólvora Joder Si hubiese cogido No me quedaba igual Porque hubiese hecho munición Hubiese que quitarle espacio igual Eh podemos Yo por ahí no puedo ir Pero igual un chucho sí No me gusta Vale Nos hemos dejado ahí Pólvora Vale Vale Y los chuchos Que nos van a salir Pues en breve Dios 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 Me da mucho mal rollo Entrar por esta puerta Vale Voy a mirar solo Por aquí Las puertas rojas Estas que Es el cable amarillo Que hemos tocado Hay que hacer alguna combinación O algo No sé Ah no Es cuando tenga energía El generador Vale Claro Obviamente Esto está todo Autovisto Vale Pues por aquí Poco más ¿No? Diría Diría que poco más Por aquí una puerta Pues está cerrada ¿No? Por ahí no podemos ir A ver Sale en blanco Pero yo diría que Que no Vale Ahí sale en rojo Vale La tarjeta nada Pues Está complicado Para poder guardar Por aquí Ahora Y sobre todo Quitarnos Quitarnos lío Puerta electrónica A ver Podemos poner el panel El circuito este Que hemos pillado Nos quitamos un hueco Y poco más ¿Estoy yendo bien? Sí Ya no sé Para dónde voy Voy a dejarlo ahí Puesto Hostia 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 Mal rayo Lo dejo puesto Y me iré para Guardar Y finalizaremos Por aquí El episodio Usar No sé si esto Igual abre algo No, todavía no Esto ya por aquí Ah, falta aquí uno Falta aquí uno Y llegar a la corriente Al menos Al cable azul este Esto no se abre ¿No? Nada Vale Pues lo voy a dejar aquí Voy a ir a guardar Media hora de capítulo Más o menos Como siempre La anterior fue un poco más largo Porque tuvimos la pelea Hasta contra el El boss este raro Pero un pedido bien Vamos avanzando Hemos gastado un montón de munición No sé si hay que ir esquivándolos mejor Como en el uno Antes que gastar balas Ir esquivando zombies Y no hace falta matar a todo Dios Pero Quería aprovechar Digo a ver si igual Van muriendo antes Se puede ir pillando En este caso Habían cartuchos de escopeta Pero hemos gastado un montón de balas Para coger Voy, voy Están pidiendo la comida Lo he dicho Cualquier consejo Cualquier consejo Como siempre Lo dejáis en los comentarios Me los voy leyendo Y si os ha gustado el vídeo Puedes darle un buen like Suscribiros al canal Para ver nuevos episodios De Resident Evil 2 Remake Y nos veremos En el siguiente vídeo Hasta a todos